Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Sandra, eh, venga a ver, el gacho nos va a comer la cabeza Mira a ver, me van a sacar los ojos Tengo miedo, tengo miedo No, no, no A ver, pues, ese p***o gato, tan de gracia, vete ya, el siao Saca el p***o en el whatsapp, no, no, no ¿Felico? ¿Dónde vas? ¿No? ¿Sopía ahí? El maestro puede seguirme allí, Fabio No, no, no Me estoy poniendo nervioso Nos encontramos transmitiendo en el barrio Los Cuandules, donde el día de ayer, tras el paso de la tormenta Laura, un árbol fue caído y derrumbó aproximadamente dos viviendas ¡Veamos! 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 ¡Ay! ¿Qué es lo que? Súbete, ven Pues lleváte, mami Estaba loco, estaba loco, fue una bola ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡La arrepentido! ¡Dejame que ella viene! ¡Déjame de ahí! ¡Del hospital! ¡Oh! Porque no sabe de quién tú vas a necesitar mañana Mira Él anda en una porcha, ¿no? ¿Verdad? Y la guaguita, miren ahí, miren ahí La guaguita que lo está remolcando Nunca sube el dinero a nadie Usted mañana no sabe de quién va a necesitar La verdad, las cosas como son Yo no entiendo por qué tú estabas bien ahora mismo ¡Dale, psicópata! ¡Y mi madre! Veamos este caso Y yo estoy soltero Jalando aire Pero yo no ando buscando Yo estoy bien, así oíste Bájale la intensidad Es que la buenura mía No es de que de tú decidí que de que Ay, yo ansié lindo Y las mujeres quieren es matarme Es que la mujer que está conmigo No me quiere dejar ni salir al colmado ¡No! ¡Claro! No, ni mer... Veamos este caso El que no te haya recordado que arranque para acá Para la peluquería de... Tío, de mi tío... La peluquería del tío El que más sabe de pelada Dígamele algo a mi cliente ¿Qué hay, mi niño? Dale para acá en esta cuarentena Para que se recorten ¡Dámeme la pelada, loco! ¿Pero cómo tú vas? ¡Loco! ¡Y esa pelada! ¡Tío, no! ¡Yo no quiero pelar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No se puede decir ahora Veamos este caso El jacuzzi de mi papá ¡Criollo! ¡Esto es criollo! ¡Esto es criollo! ¡Esto es el bebé! ¡Esto es el bebé! ¡La cuota boca rica! ¡Esto es 43 del a nos! ¡Suscríbete es mi papá! ¡10.